Tierra Record, Reggie, Rojo Yo quería Mangala, falsa Catala Vamos a ver un camarilla de café, pues yo soy de la Torre Con una manichula en un cuerpo de pecar y gallonera Yo me re pegué, yo me re pegué Se me pego, me digo que sí, yo te digo que Yo quería mangana, esa catalla Yo me re pegué, yo se me pego Me digo que sí, yo he cogido que no Yo quería mangana, esa catalla No, 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 no Y yo me despegue, y yo me despegue, y yo me despegue. Y yo me despegue, y yo me despegue, y yo me despegue, y yo me despegue. Y te ayudo, arroa, faltame, corte, oh, no No me hace falta nada, si ya se le doy a Dios Y te ayudo, arroa, faltame, corte, oh, no No me hace falta nada, si ya se le doy a Dios Si antes yo, andame en chancleta Aceptamelo porque hoy, ya hay un buen adiós Y te ayudo, arroa, faltame, corte, oh, no No me hace falta nada, si ya se le doy a Dios Si, 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 si